Y bueno, por supuesto que esta es parte de la experiencia de venir a Vegatos, que lleguen los gatitos a saludar, que haya gatitos sociables con los que puedas jugar, con los que puedas estar conviviendo. Vean nada más, de verdad que está divino este bebé, está hermoso. Por supuesto que no podíamos traer a ningún cachorro en esta ocasión, era imposible. ¿Qué onda amigos? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un video más. En esta ocasión me encuentro en este lugar que se llama Vegatos, que de verdad está súper, súper interesante el concepto. Les platico qué es. Es una cafetería, es en parte albergue, es en parte tienda de artículos para gatitos. Híjole, es muchas cosas a la vez. Y bueno, además la parte de la cafetería, la parte del restaurante, es alimentos veganos. Por eso se llama Vegatos, porque son alimentos veganos y hay muchos gatitos que incluso ustedes pueden adoptar. Hagan de cuenta que ustedes vienen, se echan un cafecito o vienen a comer aquí y de repente, bueno, los conquistó alguno de estos mininos. Bueno, pues empiezan a tramitar su adopción. De verdad que es un concepto increíble. Y por supuesto, hoy lo venimos a conocer y venimos a conocer todo lo que se hace aquí. Se los vengo a presentar. Espero que les guste. Antes les recuerdo que si no están suscritos al canal, suscríbanse. Y que por supuesto, si les gusta este video, le den like al finalizar. Aquí tenemos la carta. Ay, vean nada más al gatito. Es un divino el de aquí del lugar. Adopta y vive vegano. Qué bonito. Y bueno, pues ahí les va más o menos qué tipos de platillos nos ofrecen aquí. Ofrecen desde desayunos como huevos al gusto, hot cakes, molletes, cosas así. Hasta bueno, ya algo como más comida. Me están platicando que lo que más se vende aquí. Es la hamburguesa crispy, que es como si fuera pollo, pero bueno, no es pollo. Acuérdense que aquí es vegana la cosa. Aquí el estilo y todo esto son veganos. Entonces, bueno, no hacemos daño a los animales. Tiene queso, que también es vegano. O sea, no es un lácteo como tal. Y también le pueden poner tocino, que está hecho con seitan. También dicen que está muy bueno el hot dog con queso y tocino. Aunque ustedes lean queso y tocino, o sea, obvio estos productos no están hechos con animales. Y bueno, la verdad que los precios están bastante bien, súper decentes. Por ejemplo, la hamburguesa crispy cuesta $65 pesos y el hot dog $46. O sea, la verdad están súper, súper bien. Vamos a ver qué pido. Yo creo que por ahí va la cosa. Oigan, amigos, y fíjense que, bueno, pues hay cafecitos, está el agua del día. Ah, algo muy importante es que también tienen un menú así como en estas cocinas o algo así. Entonces, bueno, les ofrecen agua, les ofrecen un platillo. Está bastante bien, bastante bien. Pero bueno, yo ya me decidí, pedí la hamburguesa. Y les platico que, bueno, a mí se me antojaba algo gaseoso. Entonces, ellos manejan estos... ¡Ay, Dios mío! Ya salió volando la tapa. Estos refrescos que se llaman búho, que son mexicanos. Y bueno, tienen sabores muy exóticos. Este, por ejemplo, es de naranja con mandarina, jamaica con granada, el clásico refresco de cola. O sea, hay varios. Y bueno, a mí se me antojó este. Y pues vamos a probarlo a ver qué tal está. Aquí dice que fue fabricado en Querétaro. ¡Ay, es súper rico! No, es que la verdad, les prometo que tenía mucho antojo así como de algo gaseoso. ¡Ay, tenemos un visitante bien hermoso! ¡Ven, mi amor! ¡Ven! ¡Ay, ven! ¡Mírenlo! ¡Es un bebé! ¡Ay, qué lindo! ¡Quieres ser famoso! ¡Es un bebé que quiere ser famoso! ¡Vean qué hermoso está! Aparte, o sea, de edad se ve súper chiquito. Que andas haciendo travieso, pequeño travieso. ¡Es súper lindo! ¡Vean nada más! ¡Hermoso! Yo creo que ahí tiene como unos tres meses más. ¡Ay, me voy a quedar echando el cálculo! Pero, pues más o menos... No, mi amor, no. ¡Está metiendo la servilleta! ¡Miren qué hermosura de bebé! No, o sea, se ve súper chiquito de edad, súper curioso. O sea, es el primero que nos viene a visitar. Y este... ¡Ay, está divino! ¿Quién sabe si sea niño o sea niña? Ya ven que en los gatitos es un poquito más complicado como que saber el género. No, mi amor, no nos vayas a tirar el de Jamaica con Granada. Es más complicado. No es como en los perritos que luego, luego se ve. En los gatitos como que... O sea, ¡Nomás a ver los veterinarios! Vamos a jugar con él. ¡Ay, es un bebé muy bello! Entonces, bueno, yo no sé la verdad distinguir como género de los gatitos. Y siempre que les pregunto a mis amigos los que tienen gatos o así, o a conocidos que tengan gatos, siempre me dicen... ¡Uy, no! A mí me dijo el veterinario. Entonces, bueno, ¿quién sabe qué género será este pequeñuelo o pequeñuela? Y bueno, por supuesto que esta es parte de la experiencia de venir a Vegatos. Que lleguen los gatitos a saludar, que haya gatitos sociables con los que puedas jugar, con los que puedas estar conviviendo. Vean nada más, de verdad que está divino este bebé. Está hermoso. Por supuesto que no podíamos traer a ningún cachorro en esta ocasión. Era imposible. Pero que me vieran, ¿verdad? Que me vieran alguno de mis siete cachorros. Híjole, no me dirigirían la palabra. Pero bueno, no se van a enterar que estuve aquí, que estuve jugando con este pequeñín. A ver, patita. ¡Ay, hermoso! ¿Hamburguesa? Sí, muchas gracias. Ay, vean nada más qué rico. La verdad, les tengo que contar que es un poquito tarde y sí se me hace agua la boca. Viene con papitas gajo. Y bueno, es la famosa hamburguesa crispy que tanto me recomendaron. Ya la quiero probar, pero les debo confesar algo, amigos míos. Entonces, soy un poquito alérgica a los gatos, así un leve. O sea, tampoco es así que, ah, me muero, me hincho, ah, fatalidad. No. O sea, como que de repente, o sea, si los agarro, juego con ellos y todo el rollo. Pero de repente, por ejemplo, si me agarro la cara, híjole, empiezo a estornudar y estornudar y estornudar. Y ya es un rollo que de nunca pararme lloran los ojos, bla, 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 bla. Entonces, antes quiero ir al baño a lavarme las manos. Así que haremos una breve pausa, pero no se despeguen. Vuelvo en unos momentos. Y bueno, ya es momento, ya me fui a lavar las manos. No se preocupen, estoy bien. Estoy sobreviviendo a los gatitos, no tengo ningún problema. Quiero probar una papa que, híjole, de verdad se me antojan un montón. Deliciosas, ¿eh? Buenísimas. Ya saben las clásicas papitas gajo. Crujientes por fuera, pero suaves por dentro. Muy buenas. Amigos, es momento de probar la hamburguesa. La hamburguesa, güey. Vamos a ver qué tal está. Estoy muy curiosa con esto del crunchy. Está rica. Eso sí. Si esperan como el sabor del pollo, olvídenlo porque no. No sabe a pollo. El crunchy está muy, muy bueno. Y la parte de adentro también está bastante rica. Aunque su sabor sí es un poco menos intenso que el de una hamburguesa de pollo. O bueno, de carne todavía. Pero la verdad que está bastante buena. Y bueno, los condimentos están súper ricos. Me pusieron también jitomate, lechuga. Y pues por supuesto, mostaza y todo esto. Como soy una muy amable persona, me voy a sacrificar, amigos míos. Nos pedí doble ración. ¿Por qué? Porque les tengo que mostrar la gran variedad de opciones que hay aquí. Y bueno, ya les platicaba que existe el hot dog con queso y tocino. Este viene acompañado de papitas a la francesa normales. También muy ricas. Son una adicción esas papas. Y bueno, vamos a probarlo. Tanto para la hamburguesa como para el hot dog me trajeron aquí unos chilitos como rajitas. Y pepinillos para la hamburguesa. Pero no, yo creo que yo así estoy bien. Porque quiero como conocer bien el sabor de esto. El tocino lo realizan aquí mismo. Entonces estoy muy muy curiosa a ver qué tal está. El tocino es de seitan. Está bastante rico. Está bastante bueno esto, ¿eh? Me gustó y bueno, una opción. Pues ya saben, este concepto del veganismo de no lastimar animales para nuestro consumo. Un mejor planeta, todo esto. Entonces bueno, se siente bien hacer el vino. Muy rico. Y bueno, me vine para acá para acabar mi hamburguesa. ¿Por qué? Porque aquí se tiene una vista muy bonita de la Ciudad de México. Les recuerdo que estamos en un octavo piso. Entonces bueno, aquí se ve la copulita de bellas artes. Se ve el monumento a la revolución en todo su esplendor. Varios hoteles. De verdad que se ve muy muy padre desde aquí. Muy lindo. Amigos, y bueno, esta es la parte de la tienda. Hagan de cuenta que este lugar es muy pequeño. O sea, tampoco crean que es muy muy grande. Es un como departamento pequeño justo adaptado a esto, a restaurant, a tienda. De hecho, bueno, aquí mismo también se puede comer algo de lo que pidieron. Y bueno, aquí podemos ver varios de los productos que ofrecen, como proteína orgánica, chicharrón vegetariano. Tenemos igual mascarillas hechas con nopal. O sea, cosas de verdad, pues que no dañan el medio ambiente de esta misma línea. Agua micelar. Ya saben que para las niñas, pues con esta nos podemos desmaquillar. Es muy buena para nuestra piel y todo eso. Encontramos shampoos también, esmaltes, jaboncitos. Ay, este de miel huele súper rico. Y acá tenemos otro de nopal y pepino. Ay, están muy ricos estos, eh. Muy muy buenos. Y vean, con cartoncito, con este mecatito. ¿Para qué? Para no generar plásticos. Y bueno, estas envolturas que como sabemos, pues le hacen tanto daño al planeta la acumulación de estos. Aquí hay una nota que dice, recuerdas que cuando tomas algo sin pagar le robas a los gatitos. Entonces, por favor, no hagamos eso. De este lado ya pasamos a la parte donde hay artículos para todos los felinos. El clásico ratoncillo, para que vaya persiguiendo el gatito. Unos premiecitos, hay correas también, hay cascabelitos. Imagínense, hasta hay este cortaúñas. O sea, hay de todo aquí. Amigos míos, pues esto fue de gatos. De verdad que es un lugar al que tienen que venir. ¿Por qué? Por el simple hecho de apoyar. Es maravilloso lo que aquí realizan. Ellos ayudan a los gatitos, a estos animales que no tienen a dónde ir, que no tienen un hogar. Les platico que los que vemos aquí vienen del famosísimo albergue llamado El Gato Vago. Les cuento, para que se den una idea, en este albergue tienen 170 gatos. Una barbaridad. Por supuesto que se los van trayendo de poco a poco acá. De repente que si ya dieron en adopción a dos, bueno, pues se traen a otros dos. En mi visita yo vi cinco gatitos. La verdad, todos ellos súper sociables, súper lindos. Si ustedes quieren adoptar un gatito, no duden en venir aquí a conocerlos, a convivir con ellos para ver, pues, cuál les gusta más, cuál se puede acoplar un poquito más a su estilo de vida y a cómo son ustedes. Este lugar, Vegatos, está ubicado en Insurgentes, centro número 19, en el piso 8. Así que los invito a que se den una vueltecita por acá. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no están suscritos y, por supuesto, dejar todos sus comentarios. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Me muero de tristeza. Allá nos vamos. Me pasa el corazón. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.